El tango gerreño muy bueno que va, que si va acampado se enderechará. Se enderechará, se enderechará, el tango gerreño muy bueno que va. A bailar el tango no es menester más Que un pasito adelante y un pasito atrás Y un pasito atrás, y un pasito atrás A bailar el tango no es menester más El tango jarreño muy bueno que va Que los siglos blancos se acabaron ya Se acabaron ya, se acabaron ya El tango jarreño muy bueno que va El tango guanchero no lo sabía yo Sino el de Chaibero que me lo enseñó El tango guanchero no lo sabía yo Sino el de Chaibero que me lo enseñó Esa guananera se va pa' la mar El barco velero pa' la mar se fue Buscando sustento tirando la red El barco velero pa' la mar se fue Buscando sustento tirando la red Aina y tirina, aina, aina y tirina Aina y tirina, aina, aina y tirina Esa guananera se va pa' la mar Aina y tirina, aina, aina y tirina Aina y tirina, aina y tirina Esa guananera se va pa' la mar Aina y tirina, aina, aina y tirina Aina y tirina, aina y tirina Aina y tirina, aina y tirina